En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, soy Paola López y los saludo una vez más con el desarrollo informativo más importante de nuestra ciudad y región en Enlace Noticias. Agradecimiento a quienes nos siguen a través de nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com y a quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles en la aplicación Enlace Televisión. Por supuesto, queremos agradecer también a quienes nos sintonizan en el canal 102 de UNE en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta. A continuación, conozca a nuestros titulares. Las actividades se pronunciaron con respecto a las amenazas extorsivas que ha recibido el exjugador de la Selección Colombia, René Higuita, en Puerto Berrío, Antioquia, en jurisdicción de la policía del Magdalena Medio. Y en otra información, el secretario de Educación, Óscar Jaramillo, entregó su balance o su informe de gestión ante el Consejo Municipal. Importante destacar que ha aumentado la cobertura escolar en 1.400 alumnos con respecto al año inmediatamente anterior. Esta y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenido. Hombre de 53 años decidió quitarse la vida en el barrio Villa Esperanza de la Comuna 7 de la ciudad. Espera información en minutos. Una avioneta se accidentó en el aeropuerto Yariguies. Dos tripulantes y un pasajero resultaron ilesos. Tampoco hubo incendio en este hecho. Atención que la Secretaría de Educación y el operador del programa de alimento escolar analizan en megacolegio la posibilidad de habilitar cocina para entregar directamente en sitio el alimento escolar a esta comunidad. Ampliación de la información en minutos. Dioses de Barranca Bermeja anuncia actividades religiosas con ocasión de los días santos restantes de la Semana Mayor. La Iglesia Católica espera la asistencia masiva de su felicidad en estos días santos. Dos perros abandonados en una vivienda del barrio Primero de Mayo fueron rescatados por la Sociedad Protectora de Animales. Ahora les buscan un nuevo hogar. En Los Deportes espera información sobre el juego Ciencia en la Ciudad. Ajedrecistas dialogaron con Enlace Noticias sobre esta disciplina deportiva. Y al cierre, jóvenes de escasos recursos económicos conformaron en la ciudad una banda instrumental. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, Delicias, Lidia Limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. La comunidad del barrio Villa Esperanza, en la Comuna 7, amaneció con la fatal noticia de un suicidio en su zona. Zulay Ucroz nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes. Pues el hombre identificado como Javier Humberto Duarte Hernández, de 53 años, según sus familiares, había desaparecido desde el pasado domingo. No, vecina, no se ve bien. Parece que sí fuera él, pero no se ve bien, no se ve bien, no se ve bien. O sea, hay que verle la cara como de arriba, pero así parece que lo dejo si fuera él. Y que tiene una pantaloneta negra, me dice un agente, él tenía una pantaloneta negra el día que se desapareció. Él tuvo un mes de haber estado internado, tenía un mes de estar internado, y lo sacaron. No voy a decir que los medicamentos eran malos, sino que es que él no se los quería tomar. Y le hacía más caso a la sobrina o a la hermana, pero con la mamá de él casi no quería tomarse los medicamentos. Sus seres queridos aseguran que la víctima tomaba medicamentos para situaciones depresivas que venía padeciendo hace ya algunas semanas. Y él cogió problemas de trago y de trago y de trago, y él fue destituido por eso, pero hace años venía tomando. Y siempre los familiares queríamos hacer algo por él, pero él no se dejaba. Y hace ocho días salió de San Camilo, pero no quería consumir los medicamentos. Y lo que se me hace raro era que se haiga horcajo, ¿sí entienden? Eso es lo que me hace raro, porque cuando él bajó, bajaron unos perritos junto con él. Y yo que viera que traía el alazo, no, al menos que lo haya conseguido por ahí. Y anoche pasamos nosotros por aquí. Nosotros pasamos, lo estábamos, uy, lo hemos buscado por todo Barranca. Los vecinos del sector dieron aviso a las autoridades luego de que el rumbón donde fue encontrada la persona que cometió el hecho emanaran olores muy fuertes. Por ahora la información de Zulayu Cross para Enlace Noticias. Y frente a este caso de suicidio y otro registrado en zona rural, el coronel Rogers Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio, se pronunció. Se maneja como nuestra hipótesis inicial sobre todo el cuerpo que fue encontrado suspendido en el barrio Pozo 7. En Barranca Bermeja, donde hay un cuerpo suspendido por una cuerda atada a un árbol y al cuello de la persona. Al momento no se tiene conocimiento de quién es la persona, nadie, no hay familiares, nadie lo reclama. Está en alto grado de descomposición. En ese momento fue informada esa situación por la ciudadanía aledaña al lugar. En ese momento las unidades de Sijín se encuentran en el lugar de los hechos, adelantando las respectivas indagaciones preliminares para iniciar la investigación respectiva. También tenemos otro hecho también de suicidio. Ese fue ya en el corregimiento de La Sierra, del municipio de Puerto Nare, de un joven aproximadamente de unos 25 a 28 años de edad. Este joven se encontraba en su residencia con su señora madre. Al parecer tuvo una discusión con la mamá en horas de la mañana. El joven se pierde de la mamá por un tiempito y luego la mamá al buscarlo lo encuentra en el sótano de la residencia, suspendido también mediante cuerda al cuello y suspendido a una varilla del techo de la residencia. Y a propósito de los repetidos suicidios que se registran en la ciudad en el set de Enlace Noticias, se encuentra con nosotros Fermín Acosta, que hace parte del grupo Espírita Semillas de Amor y que lidera una cruzada para evitar todo este tipo de noticias fatales en la ciudad. Fermín, bienvenido a Enlace Noticias. Muchas gracias, Paula. Fermín, ¿por qué se da el suicidio? ¿Por qué las personas toman esta decisión? Bueno, el suicidio generalmente es una situación caótica que vive la persona a nivel psicológico. generalmente la depresión es muy común asociada a estas situaciones y también una influenciación de tipo espiritual que muchas veces la persona sin querer afiniza a través de sus pensamientos negativos, a través de su baja autoestima y eso hace que llegue un momento determinado y la persona determina, que crea que lo más correcto es quitarse la vida sin entender que es una situación fatal lo que está generando, no solamente en ese momento, sino a nivel espiritual que va a haber unas consecuencias muy terribles. Fermín, usted y otro grupo de personas han tomado la decisión de hacer una campaña para lograr disminuir este tipo de situaciones difíciles en la ciudad. ¿En qué consiste? Sí, nosotros hacemos una campaña que se llama Ama la Vida. Precisamente en la Comuna 7 terminamos de hacerla el año pasado. Nos centramos en el Colegio Ciudadela Educativa, donde quedamos de realizar una tarea alterna y en la Comuna 3, en el sector del barrio La Paz, Caminos de San Silvestre, también estuvimos trabajando sobre esta parte y hemos trabajado constantemente sobre las instituciones educativas, el Colegio El Castillo, el Colegio Antonio Galán, el Colegio Integrado del Centro. Vamos en estos días, a final de mes, a hacer la campaña de la Comuna 5 y nos vamos a centrar en el Colegio El Camilo Torres, donde vamos en esta semana a hacer la gestión con las diferentes administraciones de esta entidad, para nosotros llegar con estas alternativas a decirle a la comunidad que esa no es la solución, que las problemáticas que existen en nuestro medio no es la razón para optar a llegar al suicidio. Entonces, de esta manera vamos cubriendo poco a poco diferentes sectores de la ciudad para educar, para concientizar, para hacer que nuestra comunidad entienda que esto es una decisión fatal. Fermín, ¿qué hacer ante el suicidio cuando una familia se ve inmersa en esta situación? Bueno, hay que entrar a dialogar, ya, a emocionalmente darles mucho apoyo, espiritualmente también darle una visión de espiritualidad, porque desafortunadamente hay ignorancia sobre las leyes divinas y la gente cree que violando una ley divina va a encontrar la paz, va a encontrar una solución y es una ignorancia total que hay sobre este sentido. Y a través de este grupo Espírita Semillas de Amor estamos llamando a que la gente entienda que esta oportunidad de vida con las dificultades, con las situaciones difíciles, es una oportunidad para crecer, para construir y no para dejarse vencer tan fácilmente a través del suicidio. Fermín, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y podernos hablar un poco de esta situación tan difícil que se presenta en la ciudad. Esperamos que no se repitan este tipo de casos con tanta frecuencia. Y en otras noticias, la policía también se acaba de pronunciar sobre las amenazas de las que fue víctima el exjugador de la Selección Colombia, René Higuita. Los hechos se presentaron en Puerto Berrío, Antioquia. Tuvimos conocimiento de una denuncia que hizo nuestro deportista insignia de Colombia en donde recibió una llamada, le hicieron una llamada al administrador de la finca, de una finca propiedad del señor René Higuita, en donde le hacen unas exigencias de que les entreguen unos camuflados, unos uniformes. Situación característica de delincuencia, inicialmente pedir uniformes o munición para esta clase de llamadas extorsivas, sabiendo que la persona no va a conseguir eso y para terminar a lo último exigiéndole dinero. Desde el momento que se conoció la noticia, hemos venido acompañando a nuestro deportista con nuestro gaula, indicándole y orientándole las acciones que se deben seguir para que él continúe con su vida normal. Nosotros, como lo digo, lo hemos venido acompañando al jugador. Inicialmente se le ofreció la protección, él manifestó que no la quería, pero sí lo hemos acompañado permanentemente con comunicación y con unidades del gaula, orientándolo en el proceso. Nosotros tenemos ya unas indagaciones al respecto, hay unas líneas comprometidas que seguramente nos van a llevar a esclarecer totalmente el hecho. Un accidente de una avioneta en la que se ve involucrada la tripulación y un pasajero se presentó en las últimas horas en el aeropuerto Yariguíes. Esta avioneta de placas HK-1771G del Instituto Geográfico Agustín Kodazzi habría ingresado a la ciudad proveniente de Bucaramanga. En el momento de su despegue para el regreso a la capital santandereana, el piloto de la aeronave habría hecho al parecer una maniobra de toque y despegue, mientras los controladores de la aeronáutica civil dieron la orden de vía libre para realizar la operación. Mientras el piloto intentaba despegar el tren de aterrizaje de la avioneta, tuvo una falla mecánica, lo que hizo que el dispositivo se partiera en dos y la aeronave terminara así, estrellada de nariz contra la pista. En la avioneta viajaban dos miembros de la tripulación y un pasajero que sería técnico del Instituto Agustín Kodazzi, quienes resultaron ilesos en el accidente. Los ocupantes de la avioneta se disponían a realizar trabajos de aerofotografía con los que el Instituto elabora planos y mapas de la geografía colombiana. Miembros de la aeronáutica civil, uniformados de la Policía Nacional y funcionarios de la empresa Avianca trabajaron en las labores de socorro. Tras el accidente, el aeropuerto de Yariguíes fue cerrado de inmediato para que la avioneta sin estrada pudiera ser remolcada. Al momento del hecho, un vuelo de Avianca que salía hacia la ciudad de Bogotá tuvo que ser suspendido. En el Grupo F del Barrio Primero de Mayo fueron rescatados dos perros que llevaban más de un mes de abandono. ¿Podría haber sanciones para quienes dejaron a los caninos? A esta vivienda del Grupo F del Barrio Primero de Mayo en el nororiente de la ciudad llegaron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y de la Sociedad Protectora de Animales con el propósito de rescatar a unos indefensos perros que fueron abandonados por sus dueños hace varias semanas. Este vecino comenta cómo fue el quien alimentó a los caninos durante su abandono. Hace como mes y medio dejaron abandonados unos perritos en esa casa y nadie le echaba comida. Yo me condolí toda la comunidad que hay aquí presente de llevarle comida y agua y hasta el sol de hoy no se sabe quién es el propietario, por qué los dejaron. La señora vivía solita ahí, ellos venían de vez en cuando a visitarla y de pronto no sé por qué se la llevaron o ella se fue y dejaron abandonados esos animales ahí hasta el sol de hoy. Enlace Noticias dialogó con la vocera de la Sociedad Protectora de Animales para conocer del caso de abandono de dos perros registrado este martes en el Grupo F del Barrio Primero de Mayo al nororiente de la ciudad. Esto dijo la Presidenta de esta sociedad. Siendo una dirigencia de estos animalitos que la comunidad nos llaman que están abandonados ya casi hace dos meses y ya sacamos esos animales con la comunidad, están en custodia en una casa vecina que a la vuelta mientras nosotros hablamos con los del dueño del predio a ver qué pasó, por qué dejan esos animales abandonados. No son capaces de decirle a los vecinos, miren nos vamos a ir, pueden alimentar a estos animales y no que simplemente se van y dejan estos animalitos ahí. Este es el momento en el que los perros son rescatados para ser llevados temporalmente a otra casa del mismo sector en espera de ser acogidos por otra familia. La diócesis de Barranca Bermeja ha dado a conocer el desarrollo de lo que resta de la presente Semana Santa. Jueves y Viernes Santo concentran las actividades religiosas principales. El Jueves Santo es el día que celebramos la Cena del Señor, Lavatorio de los Pies, Institución de la Eucaristía y también el Mandamiento del Amor. La gente lo recuerda mucho porque es el día en que el sacerdote le lava los pies allí a la comunidad, que es también Cristo lavando los pies de cada uno de nosotros. Después de esa misa viene la Hora Santa, cuando acompañamos a Jesús, que está solito allá, digamos que lo fueron, lo condenaron, lo abandonaron sus amigos, pero pues nosotros hacemos ese reconocimiento y nos acercamos allá ante el monumento que preparamos después de la misa del jueves en la noche y lo acompañamos un ratico allí en su soledad. Sábado de Gloria y Resurrección cierran la Semana Mayor. Y el sábado de la mañana celebramos la procesión de la soledad, acompañar a María en la soledad, ¿cierto? Porque murió Jesús y la acompañamos en su dolor y en su tristeza, pero también de una manera especial ella nos da como fuerza porque sabemos que Jesús no se quedó muerto. Entonces, la Vigilia Pascual, que inicia más o menos 9 de la noche, 10 de la noche en algunas parroquias, digamos que es una celebración central que nadie se puede perder porque tenemos que vivir la experiencia de la Pascua, es decir, que Cristo murió pero resucitó. Y esa Eucaristía, esa Vigilia Pascual es sensacional. Es un momento de difusión de Espíritu Santo muy grande y lógicamente que tenemos que vivir ese encuentro con Jesús que está vivo. La Iglesia Católica espera que su pregresía acude en masa a los distintos templos de esta diócesis. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace en noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Y espere después de la pausa información sobre la iniciativa del gobierno local de que la alimentación escolar sea preparada en cada institución educativa. Ya regresamos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Kaplan International, cursos de inglés, high school, inglés de negocios, preparación de exámenes internacionales, campamentos de verano. Vive tu sueño, estudia en el exterior. Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de Unilever Andina. Gánese una de las 20 lavadoras Samsung de 20 libras. Sorteo 15 de abril. La Quinta donde su platica rinde mucho más. Jardines del Silencio Parque Cementerio. Hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento. A que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar ya está listo. Y tiene lo mejor para damas, caballeros y ropa infantil. Además calzado y mucho más. El Dorado Center, donde comprar es ahorrar. Frente al Parque Uribe, el Dorado Center. Un año más. Volvemos a mostrarte. La historia más grande. Jamás contada. Vive la celebración de la Semana Santa. En Enlace Televisión. Sigue nuestras transmisiones desde la Catedral La Inmaculada. Cristo vive entre nosotros. Calígrafos. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Edilma Polenco Polo. Diseños litodigital. Impresión a gran formato. Litografía. Acrílico. Corte láser. Señalización. Diseño gráfico. Soluciones integrales con tecnología. Grandes promociones de Semana Santa y super descuentos de fin de semana en Autoservicio La Quinta. Esto y mucho más en esta Semana Santa en La Quinta. Donde su platica rinde. Rinde mucho más. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información referente al gobierno local y al programa de alimentación escolar. Que buscan llevar a cada colegio la preparación del alimento escolar en sitio. Hoy se inspeccionó el lugar del megacolegio para habilitar la respectiva cocina. La Secretaría de Educación en asocio con el operador y el supervisor del PAE. Adelantó visita al megacolegio para inspeccionar el sitio que podría habilitarse como cocina en el plantel. A fin de entregar directamente en sitio el alimento escolar. Hoy la Secretaría de Educación Municipal con la interventoría y con el operador del programa PAE. Nos vinimos a revisar lo que era el comedor y la cocina del megacolegio. ¿Cuál es la idea? Es que pasemos de la ración industrializada que es la que venimos dando normalmente acá en el megacolegio. Y pasemos a la ración que tiene que ser producida en sitio. O sea, cocinada en el sitio. Esta es una infraestructura, como digo, nueva, pero de todas maneras, para poder cumplir con lo requerido por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud Nacional, necesitamos hacer unas adecuaciones. Una primera inspección muestra que debe adecuarse el sitio escogido para garantizar seguridad e ingenio del procesado allí. Aquí ya nos dimos cuenta que el mobiliario lo tenemos, tenemos 60 sillas, digo, 500 sillas y 60 mesas. Y eso nos va a permitir en este espacio poder hacer el comedor. Pero en la cocina sí necesitamos hacer unas adecuaciones. Necesitamos revisar el gas, que ya pasamos la licencia para que nos dieran el gas. Necesitamos revisar el tema del agua y las adecuaciones normales que hay que hacerle a un espacio de estos para que sea con seguridad la alimentación que se le da a los niños en el megacolegio. El propósito de la Administración Municipal es habilitar en todos los colegios este tipo de cocinas para procesar directamente el alimento allí. Ante la plenaria del Consejo Municipal, el Secretario de Educación rindió informe de su gestión. Ante el Consejo Municipal de Barranca, Bermeja rindió informe el Secretario de Educación, Óscar Jaramillo. Y con cifras, el funcionario explicó que la población escolar aumentó en 1.491 estudiantes para este año. En el Consejo no fue supremamente bien. Ayer con los concejales fueron muy receptivos a las políticas que viene planteando el gobierno municipal, el gobierno del doctor Darío Echeverry. Y es que ampliamos con estos programas, precisamente con estos programas hemos podido ampliar la cobertura. Para este año tenemos un incremento de población estudiantil de 1.495 niños, que es muy importante para nosotros. Y que el Ministerio de Educación Nacional nos ranquea en el puesto número 3 a nivel nacional en el incremento de la población. Destacó igualmente el Secretario Jaramillo la reducción de la deserción escolar en la ciudad. La deserción escolar estamos reduciendo. El año pasado quedamos con un 2.1%. Este año en el corte del primer trimestre solamente tenemos 47 deserciones. Y por situaciones familiares más que todo, porque el padre de familia tiene que desplazarse a otra ciudad por el problema económico de la ciudad. Y entonces se están desplazando. Pero de todas maneras estamos tratando con los docentes y los directivos docentes de hacerle seguimiento para que los niños no salgan del sistema. Otros aspectos destacados por el funcionario tienen que ver con alimentación y transporte escolar. La 5ª Brigada del Ejército tiene en su jurisdicción a más de 1.500 hombres para garantizar la seguridad en las vías de esta zona del país. Las unidades tácticas y orgánicas de la 5ª Brigada adscritas a la 2ª División del Ejército Nacional realizarán un despliegue de seguridad en las principales vías de Santander. Cuyo propósito es el de garantizar la seguridad a todos nuestros viajeros que pasen o transiten por la jurisdicción de la 5ª Brigada. En el departamento de Santander, parte del norte de Santander, sur de Bolívar, sur del Cesar, Yondo, Antioquia y parte del norte de Boyacá. En los puestos de control ubicados sobre los principales ejes viales de la jurisdicción, cerca de 1.500 soldados de la 5ª Brigada trabajarán para brindarles a los viajeros tranquilidad y seguridad durante su recorrido. Nosotros tenemos dispuestos 1.500 soldados distribuidos en 50 puestos de control a lo largo de los principales ejes viales, secundarios y terciarios de la jurisdicción. Nuestra fe es Colombia y actuamos con fidelidad desde y hasta siempre. Los militares estarán dispuestos a entregar recomendaciones a propios y visitantes para evitar imprevistos o que sean víctimas de la delincuencia común. Cualquier situación, cualquier amenaza que detecten, que observen, que escuchen, tenemos dispuesto el 147, marcación directa, teléfono fijo o celular, por favor al 147, que es el GAULA Militar de Santander, donde estaremos las 24 horas escuchando cualquier situación que se pueda presentar a nuestros ciudadanos que transiten por la jurisdicción. Además, se ha habilitado desde cualquier teléfono o celular o fijo la línea 147 para que cualquier ciudadano pueda informar, denunciar o alertar a las tropas sobre situaciones que pongan en peligro la seguridad e integridad de los viajeros. Las denuncias de la comunidad son muy importantes. Ciudadanos han hecho llegar estas imágenes a la redacción de enlace de noticias sobre un caño que contamina las aguas de la ciénaga San Silvestre. Este hecho se registra en el barrio San Silvestre y piden la intervención pronta de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, pues ya ha ocasionado algunas dificultades entre las personas que habitan en este sector. Camino de San Silvestre. Y en otras noticias, dos accidentes viales se han presentado en las últimas horas durante el plan Éxodo de Semana Santa. En uno de los hechos falleció un hombre identificado como Pedro Antonio Rincón, de 55 años. A continuación, conozca otros hechos que son noticia en la región. Una delegación de habitantes de las veredas Rompederos y Caño Huila en Yondó llegaron a Barranca Bermeja. El largo viaje lo hicieron para buscar ayuda de los entes de control ante la delicada situación que vive esta comunidad rural por estar ubicada en zona inundable del río Magdalena. La situación para esta comunidad ha empeorado los últimos 15 días cuando el río sufrió una creciente súbita que afectó cultivos, ganado y hasta sus propios enseres. Luego de las denuncias que a principio de semana se conocieron sobre la muerte de un campesino en medio de operaciones militares adelantadas en el sur de Bolívar, el comando de la 5ª Brigada del Ejército se pronunció en las últimas horas y advirtió que se investigará el caso. Como se recordará, diversas organizaciones de derechos humanos de la región del Magdalena Medio se pronunciaron por cuanto advirtieron que Eduardo Gutiérrez, el hombre muerto, era un líder social del sur de Bolívar. La primera semana de agosto vence el plazo para que la empresa de aseo Rediva deje de disponer los residuos de los barranqueños en el relleno que opera desde hace dos años en el kilómetro 20 de la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. En los próximos días, la Corporación Autónoma de Santander daría a conocer una sanción impuesta a Rediva por extralimitarse en el área licenciada para operar su relleno sanitario. En trabajos de modernización y mejoramiento de los municipios de Cimitarra, Puerto Parra y Landazuri, la ESA invertirá cerca de 10 mil millones de pesos. Estas inversiones permitirán mejorar la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica de los 23 mil clientes del Magdalena Medio santandereano. Un sismo de 4.7 de magnitud se sintió en Santander, muy cerca de Bucaramanga, a las 6 y 28 de la mañana. Así lo reportó el Servicio Geológico Colombiano. El sismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros de Bucaramanga, en el municipio de Tona, Santander, con una profundidad de 164 kilómetros. Este es el segundo movimiento telúrico que se registra en Santander en las últimas horas. Sobre las 12 de la medianoche hubo un temblor de 4.1 con epicentro en el municipio de la Mesa de los Santos. Y espere después de la pausa todos los detalles del Campeonato Internacional de Ajedrez en el que participan barranqueños. Ya regresamos. Tu sonrisa saltará la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitrón para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Gánate una moto con la Quinta y Colgate Palmolive. Realiza compras superiores a 10 mil pesos en estos productos de la marca Colgate Palmolive y participa en el sorteo el 6 de mayo. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Estrena hoy el vehículo Toyota de tus sueños. Por Runer, un vehículo de lujo con el alma de una 4x4. Rap 4, lujo, fuerza y estética. Y Hilux, una nueva era en pick-ups. Con Toyota siempre hay un camino. Con Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Sábado 15 de abril, Día de la Barranqueñaidad. Gran concierto de los Corraleros de Majahual. Parque a la Vida, desde las 10 de la mañana. Festival Gastronómico. Muestra Empresarial. Presente colonias de barranqueños en otras ciudades del país. ¡Los esperamos! Cada año los colegios y las bandas de marcha de Barranca Bermeja se preparan y entregan a la ciudad un homenaje que se vise de celebración. No te pierdas ningún detalle del desfile cívico Barranca Bermeja 95 años. A través de Enlace Televisión. Gran transmisión este 26 de abril. ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! Con el auspicio de... ¡Feliz aniversario Barranca Bermeja! 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 hoy presentamos exceso de confianza hola rufino que bien estás mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo rufino 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 se te quedó el rufino nada que llega rufino te das cuenta rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza nos conocemos de toda la vida crecimos juntos desde siempre te hemos entregado los mejores precios aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero somos tu casa autoservicio la quinta que bien si su mercado es superior a 60 mil pesos e incluye milo es café o magui por 12 cubos lleve totalmente gratis uno de los siguientes productos sardina bocado de mar una libra de chocolate quesada una margarina rama de 250 gramos un paquete de saltinas nestle por tres tacos la quinta donde su platica rinde rinde mucho más 12 y 31 minutos del mediodía ya está aquí toda la información deportiva en enlace y noticias cerca de 20 ajedrecistas de la ciudad se encuentran en este momento en la capital antioqueña participando de un torneo internacional de esta disciplina esperamos que les vaya muy bien la selección de ajedrez de la ciudad viajó a medellín para el torneo internacional de esta disciplina que se disputa en la capital antioqueña vamos a participar en un torneo internacional que se llama torneo de la raza con varios jugadores de acá de barranca bermeja de la categoría avanzados entre ellos ya está también vamos con el maestro internacional sebastián sánchez julio vera el profesor manuel pertuz también voy a competir en el torneo aparte de eso tenemos la participación de cinco o seis niños de acá de barranca bermeja a ese torneo que es muy importante para el trabajo que se está haciendo en los colegios de barranca bermeja saben que no la tendrán fácil sin embargo están listos para enfrentar a los más grandes están jugando van a jugar los mejores jugadores de colombia y algunos jugadores de fuera de colombia sea de cuba jugadores de eeuu y tenemos este el nivel es fuertísimo porque vienen maestros nacionales maestros internacionales y vienen lo mejor de colombia en el ajedrez en todas las categorías estos competidores esperan traer un logro para el puerto petrolero en esta disciplina primero porque el ajedrecista barranqueño tome conciencia y desarrolle sus habilidades en los diferentes torneos que jugamos porque esos torneos le dan mucho demasiado de nivel a los niños de acá y aparte de eso nos da fogueo nos da roce a nivel nacional y a nivel internacional alrededor de 20 jugadores de ajedrez participan de este torneo de talla internacional que tendrá su final el próximo domingo y ahora montar en bicicleta de noche se ha convertido en uno de los planes favoritos para disfrutar en familia o con amigos por eso un grupo de 50 deportistas pedalea por toda la región pedaleando todas las noches estos ciclistas recorren gran parte de la ciudad y la región la idea de nosotros es salir a pedalear toda la noche por las rutas de barranca en especial nosotros salimos los pongamos los lunes a yondón los martes salimos al llanito los miércoles a peroles los jueves al centro y los fines de semana programamos más que todo trochas por las trochas que que hay por barrancas volvemos para eso para el rodeo que es por el llanito o salimos por allá por vía la unipaz hacen ejercicio amigos y se divierten en estas jornadas deportivas esto tiene dos objetivos no primero pues que gana uno salud pues recupera su estado físico y segundo que hay un estado de camaradería aquí somos una familia y cada día nos integramos con más y más y más personas y eso pues nos hace que disfrutar mucho esta esta actividad las mujeres también hacen parte de este grupo de ciclistas este es un deporte que está pues en este momento digamos que la gente está muy contagiada y nosotros no podíamos ser la excepción disfrutamos mucho de estas de estas pedaleadas de estos grupos de compartir con la gente hacer deporte todo de salud no si usted quiere unirse escuche bien lo que debe hacer puede empezar nosotros decimos a la gente que quiera empezar que empiece por las vías de barranca supongamos la sin cumbalar ya cuando ya se siente un poquito más preparados los acompañamos claro que nosotros siempre tenemos un grupo de que supongamos son los que tienen buen nivel que van adelante y los hay un grupo que vamos cerrando para terminar acompañando a la gente que quiere salir a pedalear esta disciplina que cada vez coge más fuerza en la ciudad está siendo practicada por personas de todas las edades hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante el machín gourmet ahora en su nueva sede en el barrio colombia después de la pausa les contaremos la historia de una banda marcial que es conformada por jóvenes de escasos recursos o de lugares vulnerables de la ciudad ya regresamos electrofair ilumina tu vida electrofair es garantía calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida encuéntralo en sanautos sea autoservicio la quinta premia tu fidelidad por la compra de tres productos de unilever andina gánese una de las 20 lavadoras samsung de 20 libras sorteo 15 de abril la quinta donde su platica rinde mucho más hoy presentamos exceso de confianza hola rufino que bien estas mercando veo que compraste las carnes verduras granos pero te faltan los productos de aseo rufino 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 se te quedo el rufino nada que llega rufino rufino te das cuenta rufino ahora te quedaste sin el pan y sin el queso todo por el exceso de confianza compubicar conseguir clientes por internet es más fácil tiendas online páginas web publicidad multimedia campañas en google facebook y la guía telefónica regional santander 2018 que su negocio necesita vamos a lo ve al agua preservamos la naturaleza es creación divina ciénaga san silvestre un paraíso náutico cerca a usted cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga cuidemos nuestra ciénaga un mensaje de tipografía y litografía barreto 56 años al servicio de barranca bermeja y el magdalena medio en casa en la oficina o en los colegios separemos los residuos sólidos y contribuyamos a la preservación del medio ambiente en recipiente verde los residuos ordinarios papel aluminio papel carbón envoltura de mecato y residuos de alimento en recipiente azul plásticos vidrios y metales en recipiente gris papel y cartón limpio y seco una campaña de la secretaría de medio ambiente proyecto de educación ambiental no formal alcaldía de barranca bermeja tu hogar ahora será un dulce hogar postres paso a paso del tiempo calientes fríos y helados también libres de gluten y azúcar todos los domingos desde el 5 de febrero con el tiempo maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar grandes promociones de semana santa y super descuentos de fin de semana en autoservicio la quinta esto y mucho más en esta semana santa en la quinta donde su platica rinde rinde mucho más regresamos con más enlace noticias un grupo de jóvenes de barrios vulnerables conforman una banda de marcha independiente todos los instrumentos han sido donados estos 60 jóvenes de escasos recursos forman la banda Ríos de Agua Viva una banda instrumental independiente espacio que fue creado para que los integrantes de la misma tuvieran una alternativa para ver la vida con otros ojos aquí en la banda hay jóvenes por lo menos del barrio el Arenado la Vitoria el Dorado las playas todos esos barrios que de verdad aquí en Barranca son un poquito de bajo recurso en sus rostros vemos la humildad pero también las ganas y la berraquera para entonar una melodía con los instrumentos que cada uno de ellos lleva a cuestas tamboras liras platillos y las trompetas entre otros fueron donados porque los recursos para cumplir sus sueños son escasos los instrumentos los tenemos pues yo soy instructor de banda aquí en Barranca Bermeja trabajo con el colegio José Antonio Galán y un colegio de Campo Galán la vereda ahí en en Campo Galán y entonces los instrumentos que a ellos les sobran pues los retores o los profesores nos los ceden para nosotros poder acá nos los prestan para poder seguir ensayando con la banda estos jóvenes en su mayoría viven en las comunas más vulnerables de la ciudad y para llegar a los ensayos deben hacer largas caminatas y otros esfuerzos ellos son muy contentos la verdad aquí vienen jóvenes que por lo menos a veces hasta sin almuerzo sin desayuno pero ellos con tal de estar en la banda ellos se enmeran a hacer eso y yo a veces cuando recogemos recursos les hago de pronto que algún pasaboca que les hago de pronto alguna integración para que ellos de todos modos sigan acá en la banda y sigan entusiasmados a participar sin embargo ahí están en sus ensayos donde lo entregan todo pues la verdad se siente muy chévere compartir con los compañeros cada día más ensayar y para tener una excelente presentación al 26 de ahorita se complica a veces por la cuestión de toca promediar los tiempos entre el colegio y la banda las calificaciones que es lo más importante para poder estar acá pero si se hace lo posible para venir a los ensayos alegre porque acá nos enseñan vienes a compartir también con tus amigos a conocer amigos sí he conocido mucho como si nuevo conocido mucho el instructor de esta banda espera que alguna fundación persona o ente gubernamental que vea esta información lo apoye para seguir haciendo realidad este proyecto de jóvenes con inmensidad de sueños la verdad sí sí he querido tocar puertas he querido que alguna persona de verdad nos pudiera dar ese patrocinio esa ayuda ya que muchos de los jóvenes que están acá la verdad entretienen su tiempo con esta música con la banda porque es bonito ver que un joven por lo menos esté tocando un instrumento y no verlo por ahí en las calles de pronto consumiendo alguna sustancia alocinógena bebiendo haciendo malos hábitos que no debería un joven estar haciendo y me gusta lo que hago no tanto por de pronto recibir nada porque esto no tengo ningún pago para esto lo hago desde corazón Ríos de Agua Viva estará en el gran desfile de los cumpleaños de Barranca Bermeja sin embargo aún no saben cómo llegarán al punto de encuentro pues con actividades como la venta de alimentos y rifas no han logrado reunir el dinero para pagar su traslado músicos de Barranca Bermeja participaron este martes de una jornada académica cumplida en el auditorio del Centro Popular Comercial CPC estos hombres han sido por años los juglares de la música tropical también han trabajado por décadas para mantener el folclor de la región estamos muy contentos porque primeramente es una larga historia llena de muchas anécdotas de muchos triunfos muchos éxitos de muchas derrotas porque también hubo derrotas pero importante por el reencuentro de aquellos personajes que han hecho la música en Barranca la música tropical fueron reunidos para participar en un conversatorio en el marco de la celebración de los cumpleaños de Barranca Bermeja espacio en el que compartieron sus vivencias con los asistentes y músicos de generaciones más jóvenes la gente la gente no olvide los orígenes no olvide quiénes fueron los gestores de eso y que no olvidemos la cultura y la música colombiana nosotros en Barranca Bermeja hemos aportado mucho al folclor colombiano empezando pues con la pollera colorá se hizo aquí en Barranca Bermeja y hay canciones nuestras por ejemplo el caso mío tengo una cumbia sonando en México que la han grabado más de 10 grupos y en México se llama mi cuchicuchi estos músicos llevan por supuesto las notas en sus venas llaman la música que se aferren a lo que es el canto en realidad no cantar por cantar ni por querer sobresalir ni por querer surgir eso está bien pero primero hay que quemar esas etapas de aprendizaje para que su fruto sea bien bueno a pesar de que terminé de estudiar en la universidad mi mi hambre por el arte por la música me ha llevado a vivir en muchos países y pienso que como lo hago bien nunca más volví a trabajar con el estado que era donde trabajaba Barranqueños de pura cepa artistas de talla nacional e internacional que buscan seguir cosechando frutos para que la música de la región y el género tropical no sea desplazado por ritmos modernos y con esta buena información hemos llegado al final de esta emisión pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede en la avenida 36 nuestra cita como siempre 6 en punto de la tarde para que se entere de todo lo que sucede en Barranca Bermeja y la región hágalo por enlace noticias es lo que usted quiere ver feliz tarde para todos no 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 Gracias por ver el video.